El calor interno de la tierra, originado desde la formación del planeta, más la descomposición de elementos radioactivos, genera movimientos de convección en el manto que afectan a la corteza de la tierra. En algunos lugares del planeta, esta corriente de convección llega a la superficie originando nueva corteza oceánica, la cual es más densa que la corteza continental. A estas zonas se conoce como límite divergente. Si dos o más placas tectónicas se empujan una con respecto a la otra, se conoce como límite convergente. En general, la corteza de la tierra está dividida en 15 grandes placas tectónicas y otra decena de placas menores, que son como rompecabezas en la superficie de la tierra. Donde hay contacto entre placas, se acumula tensión hasta que esta tensión acumulada, por años o siglos, se libera produciendo terremotos, moviéndose las placas un poco más en cada sismo. En los límites convergentes, la corteza oceánica se hunde al chocar con la corteza continental, que es menos densa o pesada. A este proceso se le conoce como subducción y produce grandes sismos. Para estos sismos, si el movimiento entre las placas agita el suelo oceánico, se pueden generar tsunamis. No todos los sismos llegan a generar tsunamis, ni todos los tsunamis son generados por sismos. Erupciones submarinas, derrumbes y meteoritos también provocan tsunamis. Los tsunamis son una secuencia de olas que ingresa costa adentro con gran fuerza, ganando altura y barriendo todo a su paso. Si estás en la costa y sientes un terremoto fuerte, prolongado y que no te permita estar de pie, es posible que se genere un tsunami, por lo que deberás buscar refugio costa adentro a varios metros encima del nivel del mar. El contacto de subducción entre placas se genera en diferentes zonas, por lo cual el epicentro del sismo puede ser a diferentes profundidades y distancias de la costa. Estos sismos son conocidos normalmente como sismos intraplaca. En algunos límites de placas, la corteza se desliza de forma lateral u horizontal. Esto quiere decir que una placa se desliza con respecto a la otra, sin que ninguna se hunda. Este tipo de contactos también generan sismos, como los que ocurren en el Mar de Cortés. En ocasiones, la liberación de energía también ocurre en pequeños fragmentos de roca que están dentro del continente. Estos sismos se denominan corticales porque ocurren a poca profundidad. La mayoría de ellos son de baja magnitud, aunque eventualmente pueden llegar a ocurrir sismos más grandes. Los sismos, como muchos otros peligros naturales, pueden causar daños a las personas o sus propiedades. Por eso, la prevención es la clave. La prevención es la clave. En Ecuador, en el Océano Pacífico, frente a las costas fronterizas con Colombia, 31 de enero pero de 1906, se registró uno de los más fuertes terremotos de la historia, de 8.8 grados de magnitud, que afectó la provincia de Esmeraldas en Ecuador y en Tumaco, Colombia, y que se estima provocó unos 1.500 muertos. Eran las 10 con 36 minutos tiempo local cuando inició el movimiento telúrico, cuyos efectos se extendieron hasta algunas ciudades como Cali en Colombia y Maracaibo en Venezuela, además de provocar un tsunami con olas de hasta 5 metros de altura. Investigadores han señalado que este movimiento de la Tierra fue resultado del choque de la placa oceánica de Nazca con la placa continental sudamericana. ¡Suscríbete al canal! Gracias.